Arranca el torneo Talleres, recibe Independiente, un marco tremendo. En el estadio Mario Alberto Kempes, claro, la ciudad tendrá tres equipos en primera. La chicana de los hinchas de la T no puede faltar. Si viene un fútbol cordobes ahora, con tres equipos en primera. Se vendieron ahora, pero ya le dimos la bienvenida el otro día con tres pepitas. Son hijos nuestros, equipo, ¿de dónde? Volvemos con todo. Encima lo virgo la semana pasada, ya le ganamos, así que venimos medio cómodos. El otro día jugamos contra el Belgrano, pero no estuvieron, boludo. Estoy con la mayoría de los 90. Y así le hicieron el Belgrano. Gran recibimiento para Talleres, en un Kempes que también tenía presentes a los hinchas de Independiente. Debut oficial para Leandro Estilitano, el ex ayudante de campo de Gustavo Quinteros. Los hinchas del Rojo tienen fe. Tenemos fe en Estilitano, porque trajo muchos pibes que tienen hambre de gloria, y eso es lo que busca el hinchas de Independiente, hambre de gloria, que es lo que tiene que el hincha buscar. Son todos pibitos, son todos pibitos, no van a la sangre que van a ganar, ni van a ganar. Hoy la estilitaneta debuta y sale todo bien. La primera va a ser para el Rojo, mala salida del fondo de Talleres. Anticipo de Barreto, control de Márquez. Remate de Zurda, mordido, se va muy cerca. El arco de la T, a los 11, desborde de Ángelo Martino. Y comete infracción Luciano Gómez. Curiosamente es el defensor el que queda sentido. Le duele y mucho el hombro. Y si lo sacó de lugar el ex hombre de Argentinos, de Banfield, va a tener que dejar la cancha. Miren, el dolor que tenía cuando lo atendían. Ingresa Ostachuk, apenas 14 minutos en cancha para el refuerzo de Independiente, que se va con mucha bronca. El número 4 del Rojo entró con todo. Miren cómo se manda Ostachuk. Pierde, pero recupera. Toque al medio. Juanito Cazares, control a Maguetik. Gran pase. Matías Jiménez, al palo se salva Herrera. Casi convierte el ex hombre de San Martín de San Juan. Gran pase de cachetada de Juanito. Y el poste salvando a la T. Después Bufa, justo se la saca del Bucha Márquez. Estilitano pensante para ver el arranque del complemento a los 6 minutos. Hablando de Chila Márquez, la tiene, la pisa, la guarda. Sale bárbaro con caño incluido. Pase para Ayrton Costa, que se mete a pura polenta en el área. Centro al medio. Rebote en Angelo Martino. Sí, señores. Gol de Independiente. Gana el rojo de arranque en el complemento. Mala fortuna para el 21 de la T. Y mucho mérito de Ayrton Costa, por ejemplo, que tiraba al centro. Después del rebote en Bufa, no la dio por perdida. También gran participación de Rodrigo Márquez. Cuidándola, guardándola y clarificando para que Ayrton Costa nuevamente participe. Tire el centro. Gol en contra de Martino. Y todos quieren tener mérito en el gol. La jugada del gol. Te la damos a vos. Se la damos el Chila por el caño. El gol en contra. ¿A quién se la damos? Y nada, dámelo a mí. Dámelo a mí. ¿Un 50-50 o todo tú? No, todo mío. Todo mío. Dámelo a mí. La gracia le preguntaba a Ayrton en el gol de él. Empieza con Chila tirando un caño. Se la da. ¿A quién se la damos el gol? Se la damos a Ayrton, se la damos al Chila por el Berto también. Y yo le pregunté a Ayrton, viste, pero... Que no robe. Tiene mucha moral. Es un caradura, es un caradura. Veo que va a sol y bueno, la verdad que se la doy. Y nada, la verdad que gran parte del gol es de él. Pero cinco minutos después al rojo se le va a complicar. ¿Por qué? Porque se va a quedar con uno menos a Marconi. Se le fue la pierna. Mastrangelo le mostró correctamente la roja directa. Muy fuerte el capitán de Independiente sobre el tobillo de Rodrigo Garro. Que lo apuraba para salir. Marconi se calentaba y se lo sacaba de encima. Hablando de sacarse cinta para Sergio Barreto. Todavía quedaba más de media hora de juego. Por eso Independiente tenía que manejar los tiempos. Y yo desde el arco como que no la veo para roja. Pero bueno, nada, hoy con el VAR y con todo lo que hay. Van y miran. Y si está bien, bueno, está bien. O sea, no hay mucho más por lamentarse. Tenemos que jugar con uno menos. Vamos, vamos y dependemos con 10, dependemos con 10. Es que hace tiempo, hacemos tiempo. Hacemos tiempo, todo, todo. O sea, por ganar los tres puntos. Y justamente eso va a ser el arquero de Independiente. Centro al área, descuelga. Y se va a quedar un ratito en el piso para manejar el reloj. Sí, toda la experiencia del ex arquero del Lowe, del Tomba. Manejar bien los tiempos del partido. Cuando hay que hacer tiempo, así es tiempo. Y cuando tenía que saltar arriba, salta, ganaste en todo. Tuve que hacer tiempo como loco. Ahí tuviste que agarrar ese tiempo. Hablaba con el árbitro y me tiraba. Pero bueno, hubo una parte que estábamos con uno menos. Y después yo, lógicamente, estaban en su cancha con su gente. Venían por todos lados. Teniendo un gol arriba, tenemos que cuidarlo como oro. Minutos después, Martino cae al piso. Barreto lo pisa. Esto no le gusta al defensor de la T, que reacciona. Y Mastrangelo lo termina expulsando. El jugador de Talleres quedan 10 contra 10 en cancha. Parece más aliviado independiente que, sin embargo, va a tener que sufrir el empuje. Dilate, centro, desvía un barreto. La mete Piscini, cabezazo de Santos. Tremenda atajada de Rey. Creo que tiran un centro que se desvía a nadie. Centro pasado. Que se pega a nadie, como que sale medio globo así. Cuando miro veo que estaba Santos y que parecía que le caía a él. Hago un paso hacia el largo como para tener un poco más de chance. Cuando cabecea me tiro con todo. Y bueno, por suerte pude llegar bien. Tremenda reacción de Rey para evitar el empate de Talleres. Sacó el gol a Santos y por eso recibió la felicitación de Lazo. Vendés la tapa y te abrazas con alguien ahí. ¿Con quién de los chicos es? Con Lazo. ¿Qué te dice? Bien, bien, bien. Dale, dale, tenemos que marcar que... No te importa el fetejo, no te importa el... No, teníamos que ganar, así que bueno, no nada. Se jugaba el descuento y mientras Marcones sufría fuera de la cancha, iba Talleres centro, cabezazo de bustos por arriba. A los 93 y a los 97 otro centro al área de Escuelga Rey. Y hay reproche para sus compañeros del arquero. Marcones caminaba, caminaba, caminaba. Le va a hacer un agujero al pasillo del Kempe final. El rojo pisó fuerte en Córdoba. Debutó con un triunfo para que la gente se vuelva feliz a Bellaneda. Siempre creo que el ideal es arrancar sumando de tres puntos. Creo que hoy tiene un plus porque ganamos fuera de casa que nunca es fácil en nuestro fútbol, así que bien, feliz. Tenemos un lindo viaje ahora hacia Buenos Aires. Creo que fuimos en situaciones y en juegos superiores y luego de la expulsión tuvimos que defender y ahí también es donde uno como entrenador se queda muy contento porque los jugadores tuvieron un compromiso muy importante por el equipo. Hablame del hinche independiente que hoy vino a hacer el aguante. Sí, la verdad que estamos muy felices con ello. Por suerte le pudimos regalar una victoria y como dije recién, la idea es que se sientan identificados con el juego y con la idea del equipo. Hicieron 800, 900 kilómetros de Buenos Aires para venir a alentarnos y la verdad que hoy parecía que jugamos de local. Nuestra meta como grupo es que ellos vean dentro de la cancha un grupo que pase lo que pase, juegue bien o mal, deja todo y creo que hoy se vio eso.